Ahí estamos mis amigos de Ocio Grupero, estamos con... El Grupo Triunfador A ver otra vez, otra vez, porque como que andar medio desganados Estamos con... El Grupo Triunfador Estamos aquí desde la cabecera, desde Cerro de San Pedro, señores Hoy en su participación aquí, bueno, en este festival dominical Próximamente también se van a estar presentando el próximo domingo, el 27 El sábado El sábado 27 Y bueno, ¿qué tal te pareció estar aquí también conviviendo con toda la raza de aquí Que viene de diferentes partes, no solamente aquí de San Luis Potosí, de Cerro de San Pedro Diferentes comunidades de San Luis Potosí ¿Qué tal les pareció estar transmitiendo su música? Mira, nosotros estamos, como siempre lo planeamos y lo platicamos Tratamos de que en cada evento que estamos trabajando con nuestra música Tratamos de triunfar con todo nuestro público y toda nuestra música Entonces siempre hacemos lo mejor de cada presentación y cada día, cada evento Tratamos de hacer lo mejor y estamos bien contentos con la raza, la gente que nos acompañó aquí En serio que estamos contentos porque fue gente de diferentes lugares de la República Mexicana Tenemos gente de Tamaulipas, de Monterrey, Nuevo León, de Veracruz, del DF, de Naucalpan, de San Luis Capital Entonces estamos bien contentos y sentimos que estamos triunfando en cada una de nuestras presentaciones Agradeciendo a todos ustedes, los medios que nos echan la mano en grabarnos, en transmitir nuestras presentaciones en vivo Y estamos muy extensos en la invitación también para este próximo día 27 de julio Aquí nuevamente en la casera municipal de Cerro de San Pedro Estaremos trabajando también en lo que será la feria de la cerveza artesanal Aquí los esperamos, va a haber diferentes agrupaciones Pero como norteños y grupo local, venimos amigos del grupo triunfador Nuevamente venimos a triunfar a la cabecera municipal Oye, se ve que es el animador, habla de madre Y pues es que bueno, cada quien se desempeña en su trabajo Y tratamos de hacer algo, como decimos, cada vez hacerlo mejor Bueno, pues ahí estamos, algún saludo que quieran mandar a toda la raza de aquí, precisamente de San Luis Potosí Y como lo dices tú, también a la raza que vino, se dejó venir de otros estados del interior de la república Ah, mira, sí, este, bueno, vamos a presentar a algunos de mis compañeros del grupo Y ellos mandarán el diferente saludo para quien ellos lo quieran Tenemos al buen amigo Cuy Ando un poco ronco, pero bueno, ahí estamos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Cruz Velázquez Y estoy dando un poquito malo de la garganta Y quiero mandar un saludo a mi esposa, a todos los amigos de Portezuelo Amigos de Cerro San Pedro y amigos de San Luis Potosí Que se vinieron a escucharnos al grupo triunfador Con disculpas por no haber tocado todos los temas Ya que ando un poquito malo de la... Fíjate que sí, espero yo también que cantaron algunos temas Por ejemplo, la rola que tienen en video Que la produjo Ocio Grupero, ¿cuál es? ¿Cómo se llama el tema? Contigo soy feliz Contigo soy feliz, bueno, pues ahí estamos Por este lado tenemos también a una de las personalidades jóvenes De grupo triunfador ¿Qué onda? El mensaje para toda la raza que te va a estar viendo a través de Ocio Grupero No, pues más que nada muy contento por toda la racita que nos sigue Que nos apoya Y pues más que nada a triunfar Bueno, pues ahí estamos Bueno, saxofonista Acá también tenemos al baterista de ese lado ¿Cuál es el mensaje que le quieres enviar a toda la raza que te va a estar viendo a través de Ocio Grupero? Bueno, pues que nos sigan apoyando Este, estamos echándole ganas Y por ahí ya vienen las grabaciones próximamente Por ahí se las vamos a estar pasando por Ocio Grupero Y pues nada, pues nos esperamos el sábado aquí en Cerro San Pedro Para que nos sigan apoyando y escuchen la música del grupo triunfador Bueno, pues ahí estamos próximo sábado Acá también tenemos al máster del sexto en las cuerdas Señor, el mensaje que le quieras dar a toda la raza A través de Ocio Grupero Y a toda la raza, se lo da a toda la raza también Que nos estuvo acompañando hoy dominguito aquí en Cerro San Pedro No, pues gracias por apoyarnos Por seguirnos hasta acá, hasta el Cerro de San Pedro Y los esperamos el sábado próximo Ahora, como dice el compañero, habrá más agrupaciones Pero ahí estaremos el triunfador para complacer a todos los seguidores De las diferentes comunidades Bueno, pues ahí estamos Estuvimos con... El grupo triunfador desde Portosuelos Oye, antes de que se me pase Redes sociales, ¿dónde los podemos localizar, hombre? O números de teléfono, ahí van a estar apareciendo en la pantalla Mira, mira, los números, como tú dices El buen amigo Eric Están ya en la pantalla por allá En redes sociales también tenemos como GPO, abreviado Grupo Triunfador SLP Velásquez Es la página oficial por ahí Para que nos chequen, nos busquen por ahí en el Facebook Oye, saludos Saludos a la Milpa También vamos a enviar un saludo muy especial Para el buen amigo Jesús Martín de la Milpa Un gran amigo que por allá También estuvo trabajando como ingeniero de audio En la magia de Portosuelos Yo creo que todos ustedes recuerdan a ese grupo Un gran amigo Un gran amigo ¡Gracias!